Buenas noches, les habla Carlos Fernando Llamorro. Bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nika, que ya tiene más de 267.000 suscriptores. Nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial, que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos, incluyendo a varios precandidatos de la oposición a la presidencia de la República. En Nicaragua no podemos aceptar como algo normal la violencia que pretende imponer la dictadura. El régimen debe cumplir con los acuerdos que suscribió en marzo de 2019 y restituir plenamente todas las libertades públicas, las libertades de reunión y de movilización, y las libertades de prensa y de expresión. Y solo puede haber elecciones libres y competitivas después de la suspensión del Estado policial y con una verdadera reforma electoral que garantice la observación internacional para que el 7 de noviembre el pueblo pueda votar como en un gran plebiscito entre dos opciones, dictadura o democracia, y que puede decidir si quiere cinco años más de dictadura con Ortega y el FSLN o un cambio democrático con justicia, como demandó la rebelión de abril hace tres años para terminar con la dictadura. Hace dos años partió a un exilio forzado con señor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, una de las voces proféticas de la Iglesia Católica Nicaragüense, obedeciendo a una petición del Papa Francisco para protegerlo de las amenazas contra su integridad física. El sacerdote carmelita originario de Masaya se convirtió en el más emblemático de los miles de exiliados nicaragüenses que han tenido que dejar su patria para protegerse de la persecución y la represión del régimen Ortega Murillo. Desde antes de abril de 2018 y durante el estallido de la rebelión ciudadana, el obispo Báez ha mantenido una estrecha cercanía con el dolor y la esperanza del pueblo y dejó una profunda huella en la población. Yo quisiera agradecerles en nombre de la Iglesia porque ustedes son la reserva moral de este país. Gracias porque ustedes han despertado a esta nación. Su protesta es justa y la Iglesia los apoya. Monseor Silvio ha pedido la palabra. Quisiera añadir algo más, sobre todo en respuesta al canciller Moncada, que ya en dos ocasiones lo ha dicho, una claramente, la otra un poco más suave. Esto no es un golpe de Estado. Es muy grave esa acusación contra la Comisión Episcopal Mediadora. Aquí hay una crisis política en Nicaragua. Quiero recordar uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¡No matarás! Un grupo de las turbas de Ortega y paramilitares irrumpieron con violencia en la Iglesia, donde había al menos una decena de paramédicos y religiosos que esperaban ser rescatados. Monseñor Báez y el Cardenal Brenes se mantuvieron al pie de este grupo ante el asedio que estaba ocurriendo en la sacristía. También permitieron que un grupo de médicos y religiosos fuera evacuado por una puerta lateral de la Basílica. Durante este forcejeo, el Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, fue herido en su brazo derecho con una cuchilla. Los obispos hemos podido constatar de persona el rostro agresivo, asesino, de la estructura que está dominando Nicaragua en este momento. El Santo Padre le ha pedido que pueda ir a Roma por un tiempo. No le ha dicho a él qué tiempo es, pero según me comentaba, no le manifestó una cuestión permanente, sino por un tiempo. En este momento experimento un gran dolor en mi corazón. El dolor de no poder estar ya físicamente en medio de mi amado pueblo nicaragüense. Yo no he pedido salir de Nicaragua. Presidí una llamada del Departamento de Política de la Embajada de los Estados Unidos para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarme. Nosotros que creemos en el crucificado no podemos olvidar ni ser indiferentes frente a las víctimas crucificadas de hoy. Frente a los presos políticos, frente a los exiliados, frente a los que todavía se ocultan temerosas, frente a las madres que lloran, a quienes fueron asesinados por la represión. Y yo quisiera decirle a todos, a ustedes de esta asamblea, y a mi amado pueblo de Nicaragua, en el que nací y al que amo con todo el corazón. Un pueblo crucificado resucita siempre, y Nicaragua va a resucitar. Llevo a todo el pueblo de Nicaragua en mi corazón, y mi corazón queda aquí también. Y estaré siempre pendiente del acontecimiento de la historia nacional. El Papa, al menos tres o cuatro encuentros muy cercanos, muy afectuosos. Él en todo momento lo que me ha manifestado es, no quiero que te expongas, no quiero otro obispo mártir en Nicaragua. Pareciera que aquella experiencia quedó frustrada. Pareciera que no hay nada que se pueda hacer ahora. Yo creo que, en primer lugar, hay que mantener vivo el espíritu de abril de 2018. Donde no hubo violencia, pero sí hubo un consenso nacional. Más allá de ideologías, más allá de clases sociales, más allá de los egoísmos personales de cada quien. O sea, nos unimos todos en el sueño de una Nicaragua distinta. Donde reinara la justicia y donde se respetaran los derechos humanos. Entonces, ese espíritu es el que hay que recuperar. Han transcurrido ya dos años de exilio para Monseñor Báez y casi tres para decenas de miles de nicaragüenses. Lo que resalta la gravedad de la crisis nacional y la urgencia de un cambio para que todos puedan regresar a su patria. Y aunque Monseñor Báez siempre ha mantenido su presencia en la Iglesia y en la vida nacional con sus oraciones, sus reflexiones y sus homilías. Hay un vacío profundo que se siente. Y el pueblo de Nicaragua necesita y demanda tener a Monseñor Báez en su patria. Por ello, lo primero es demandar el regreso al país de las organizaciones internacionales de derechos humanos. Que fueron expulsadas por el régimen en agosto y diciembre de 2018. Nos referimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y su mecanismo de seguimiento, el MECENI. Y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El retorno al país de la CIDH y OACNUD como testigo de la crisis nacional representa una mínima garantía para que el Obispo Báez y miles de exiliados puedan regresar a su patria. Y nosotros le pedimos respetuosamente al Papa Francisco y al Vaticano como un gesto de solidaridad con el pueblo de Nicaragua que intercedan ante el régimen de Ortega y Murillo para que retornen los organismos internacionales de derechos humanos. El Obispo Báez y los exiliados tienen el derecho de regresar a su patria. Y el gobierno de Ortega debe cumplir con el acuerdo que firmó el canciller Denis Moncada en marzo de 2019 en el Segundo Diálogo Nacional. Cuando se comprometió a permitir el regreso seguro de todos los exiliados, teniendo como testigos al representante del Vaticano y al representante del OEA. Esta noche les presentaremos una entrevista a fondo con Juan Sebastián Chamorro, exdirector de la Alianza Cívica y ahora precandidato presidencial inscrito en la competencia política interna de la Alianza Ciudadana. Hablaremos con Violeta Granera, miembro de la Unidad Nacional y de la Coalición Nacional, sobre la demanda de la creación de una alianza opositora y las propuestas para cambiar la reforma electoral del FSLN. Les presentaremos la lectura coral del poema de Rubén Darío, Canción de Otoño en Primavera, en el homenaje de Centroamérica Cuenta al Día Mundial del Libro. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Cinco presos políticos de la isla de Ometepe fueron excarcelados la tarde de este domingo 25 de abril. Edman Giancarlos Mora Ortiz, Yubranc Mora Romero, Angel José López Mora, Celia Cruz y Edwin Javier Mora Cajina salieron rumbo a la isla tras salir de prisión, confirmó la defensora de presos políticos, Yonarki Martínez. Todos fueron encarcelados por su participación en protestas hace un año, cuando conmemoraban el segundo aniversario de la rebelión de abril contra el actual régimen. Quedan aún 120 reos de conciencia en las cárceles, dijo la abogada Martínez. Todas las organizaciones de la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana, los gremios empresariales y la comunidad nicaragüense en el exterior rechazaron el proyecto de reformas electorales del Frente Sandinista. 48 organizaciones firmaron un pronunciamiento en el que demandan una reforma electoral que brinde garantías para unas elecciones libres, competitivas y observadas. En el tercer aniversario de la rebelión de abril reprimida por el régimen, 10 candidatos presidenciales opositores, junto con el grupo promotor de reformas electorales, también rechazaron la iniciativa orteguista de reformas electorales y denunciaron el estado policial que mantiene el actual régimen. Los opositores no aceptan la iniciativa del partido de gobierno por el ventajismo que le da al Frente Sandinista y porque no incluyen ninguna de las recomendaciones de la OEA para que las elecciones de noviembre sean legítimas y transparentes. El partido indígena Yatama, miembro de la Coalición Nacional, presentó ante la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional 18 objeciones a la reforma electoral del Frente Sandinista y 18 propuestas de reformas, entre ellas eliminar las inhibiciones de candidatos y permitir la observación electoral nacional e internacional irrestricta. Yatama también presentará una propuesta de candidatos a magistrados del poder electoral antes del 28 de abril, cuando vence el plazo establecido por la Comisión en la Asamblea, controlada por el régimen. Hasta el momento hemos recibido cinco propuestas de candidatos a magistrados y magistradas del Consejo Supremo Electoral. Esta semana, el régimen Ortega Murillo ordenó un gran operativo de asedio policial para reprimir protestas por el aniversario de la rebelión de abril. Una decena de opositores y ciudadanos fueron detenidos por la policía. Todos fueron liberados posteriormente. Cientos de policías fueron desplegados en la capital y distintas ciudades del país. Otros asediaron a opositores en sus casas, ejecutaron allanamientos y detenciones arbitrarias, mientras la ciudadanía burló el estado policial para manifestarse. El grupo de autoconvocados Monitoreo Azul y Blanco registró, entre el 16 y el 21 de abril, 382 agresiones en el contexto del tercer aniversario de las protestas contra el gobierno. Los familiares de víctimas de la represión estatal también fueron acosados y agredidos por la policía esta semana. A Nelson Lorío, padre del bebé Taylor Lorío, asesinado durante las protestas en 2018, la policía lo acusó de intento de robo de un vehículo. Lorío señaló que paramilitares le secuestraron y golpearon y que fue amenazado por agentes de la Dirección de Auxilio Judicial. Pero ellos me preguntaban qué quería para que mi familia estuviera bien, que yo estuviera bien, que nos sintiéramos bien. Y la verdad que mi respuesta fue directa y sincera. Yo le digo, mire, yo siento que aquí usted me quiere ofrecer algo. Y la verdad que el asesinato ni la sangre de mi hijo se embete. También fue detenida junto a tres personas más la presidenta de la Asociación Madres de Abril, Francis Valdivia, durante un homenaje en su casa en honor a su hermano Franco Valdivia, asesinado en el contexto de las protestas contra el gobierno en 2018. ¡Suéltelo! ¡Suéltelo, maldito asesino! ¡Maldito asesino! Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, fue el primer aspirante en inscribirse en el mecanismo de selección de candidato presidencial de la Alianza Ciudadana. Chamorro considera que la casilla de Ciudadanos por la Libertad será la que aglutine a la mayoría de la oposición. La Alianza Ciudadana cerrará el 29 de abril su proceso de inscripción de precandidaturas. Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, exiliado en Costa Rica, aseguró que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo son responsables directos de las condenas judiciales contra presos políticos y la cadena de mando del asedio que ejecuta la policía contra opositores en todo el país. Cité a bastantes jueces. Fueron varios los casos que me pidieron, tanto Daniel como Rosario. ¿Cuál es el caso? ¿Algunos reconocidos? Fueron de muchachos que estuvieron vinculados en los tranques, en las barricadas. Las autoridades del Ministerio de Salud están promoviendo la politización de las vacunas Covishield donadas por la India como una dádiva del régimen de Daniel Ortega. Durante la vacunación, el MinSA promueve la toma de fotografías a críticos del régimen, que son exhibidos en las campañas políticas de las redes sociales orteguistas. En 10 departamentos, el Ministerio de Salud aplica las dosis donadas bajo el mecanismo COVAX de la OPS y por el gobierno de India. En algunos centros el proceso es lento y en la mayoría hay aglomeraciones de adultos mayores. El Ministerio de Salud finalmente inició la realización de pruebas de COVID-19 en tres centros de salud en Managua, pero no entrega los resultados a los pacientes. El médico debe autorizar la realización del test. Si un caso resulta positivo, el MinSA lo comunica vía telefónica o a través de una visita. De lo contrario, la persona debe suponer que fue negativo. Si la persona viaja fuera del país y necesita presentar el resultado de su examen de COVID-19, debe hacerse el test en el único centro habilitado por el gobierno, el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, y el costo es de 150 dólares. La Organización Panamericana de la Salud reiteró su llamado a transparentar la información sobre la vacunación. Según la información de la OPS, Nicaragua aplicó hasta el 16 de abril 38.000 dosis de la vacuna COVID-Shield, pero la información es incompleta ya que no incluyó el avance de marzo. La ministra de Salud, Marta Reyes, dijo que el gobierno comprará vacunas rusas Sputnik V, pero no dijo cuántas, ni cuándo se confirmaría la compra o la entrega. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a la entrevista con Juan Sebastián Chamorro, economista, exfuncionario público en el área económica de los gobiernos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, y exdirector de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Este jueves, Chamorro inscribió su precandidatura presidencial en el mecanismo de competencia interna de la Alianza Ciudadana. Le preguntamos sobre la unidad de la oposición, sobre el Estado policial y la reforma electoral, y su propuesta de gobierno, cómo desmantelar las estructuras de la dictadura Ortega Murillo, si llega a la presidencia. Y esto fue lo que respondió. Juan Sebastián, ¿qué significa tu inscripción como precandidato presidencial en la Alianza Ciudadana? ¿Estás apostando a ser el candidato de uno de los dos bloques de oposición? Estoy apostando a ser el candidato único de la oposición nicaragüense, visualizando una unificación de los dos bloques. Y, evidentemente, en Ciudadanos por la Libertad o Alianza Ciudadana, pues que es evidentemente mi casa. Pero, por ejemplo, la coalición nacional ha estado demandando que se diseñe un mecanismo único para escoger a los candidatos presidenciales. Ellos dicen que incluso congelaron su elección interna. ¿Cómo se escogería el candidato único? Mira, parece que los dos mecanismos son idénticos. Utilización de encuestas, debates públicos. Así que yo creo que, en términos metodológicos, estamos hablando prácticamente del mismo proceso. Así que yo creo que, de alguna manera, este elemento se puede utilizar para que en la práctica se haga un proceso unificado. Cuando nosotros firmamos el acuerdo de unidad de Nicaragua primero, decidíamos que tenía que haber un proceso participativo, democrático, transparente, entendible para la población donde pudiera participar. Y no necesariamente hablaba, digamos, de un proceso específico, sino un proceso genérico. Así que yo creo que, independientemente de que los dos bloques lleven elementos separados, en el fondo también estamos haciendo lo mismo. Perdón, pero no entiendo. ¿Estás hablando de que cada bloque escoja un candidato y después hagan una nueva elección? ¿O que entre esas dos elecciones separadas va a surgir el candidato único? No, lo que yo visualizo es de que los dos bloques lleguen a un acuerdo político, lleguen a una alianza electoral para que no se dé precisamente el proceso de llegar al final del tiempo ya con dos candidaturas. Yo creo que eso sería una equivocación. Hay que hacer todos los puentes, y por eso lo decía el día de la inscripción de mi candidatura, de que hay que tomar las decisiones adecuadas, las decisiones pertinentes. Yo tomé la decisión de inscribirme porque se nos está acabando el tiempo. Y lo que visualizo de aquí a poco tiempo es de que efectivamente las fuerzas opositoras de los dos bloques hagan un diálogo político para que se haga la plataforma unitaria que integre a la mayoría. ¿Cuál es el plazo político de este proceso en el que vos estás iniciando con la Alianza Ciudadana? Es decir, ¿cuándo debe estar electo el candidato? Yo creo que no puede pasar después de inicios de junio. Yo creo que ya lo que falta de abril y mayo van a ser los procesos, deben de darse estos procesos, hay que acelerarse porque tenemos encima el calendario electoral y para junio-julio se tienen que inscribir las alianzas electorales y los candidatos. Entonces, se está comprimiendo el tiempo en una ventana muy corta que tenemos que apresurar este proceso de negociación a la unidad. En la metodología de la Alianza Ciudadana que mencionaste, se habla de evaluar el resultado de una combinación de encuestas, debates y experiencia política. Pero, ¿cómo se va a escoger a los candidatos a diputados? Parece que este es un tema tabú. Ese es un tema que lo está o lo va a abordar ya la estructura de Alianza Ciudadana. La lógica te dicta de que debería haber un proceso similar, un proceso donde pueda participar la población nicaragüense en el caso de los departamentos y en el caso también de los 20 diputados nacionales. En realidad, las discusiones que tuvimos con Ciudadanos por la Libertad previo a la inscripción, yo hice observaciones referentes al proceso de selección de candidaturas a la presidencia, pero igualmente son pertinentes para la selección del listado de diputados porque eso le va a permitir a la organización política tener un buen pie de legitimidad frente a la población nicaragüense que participó en un proceso. Yo creo que entre más participa la población en el proceso, más beneficia a los candidatos, a la organización política, en este caso de Alianza Ciudadana, y al proceso electoral en sí, si es que se va a dar. Pero en el fondo hay también una negociación política entre partidos y los movimientos sociales, sobre todo los que surgieron después de la rebelión de abril para la selección de estos liderazgos para diputados nacionales y departamentales. ¿Tienen una ventaja, un privilegio los partidos que tienen una casilla jurídica electoral? Yo creo que la casilla te da la legalidad de poder entrar al proceso, lo cual es importante. Y las organizaciones de la sociedad civil tenemos la legitimidad de la lucha, de las reivindicaciones políticas. No estoy diciendo que miembros de los partidos no hayan participado en las marchas, ni en las manifestaciones, ni en la actividad política, pero las organizaciones de la sociedad civil le dan este elemento de legitimidad que también es importante complementarlo al tema de legalidad. Yo creo que en todo proceso de negociación política, de una alianza, una estructura, se tienen que hablar de los pesos y la importancia de cada una de las organizaciones, y creo que esto es lo que ha detenido un poco el proceso de unificación. Ojalá se pueda dar desde el punto de vista de este servidor como precandidato, lo que estoy tratando de hacer es ayudar a establecer estos puentes de comunicación entre las organizaciones. Del lado de la coalición, por ejemplo, algunos sectores dicen que estarían dispuestos incluso a aceptar que la casilla electoral que se utilice sea la del partido C por L. Lo que dicen es que esperan que se haga realmente una negociación política entre dos grupos, entre varios grupos y dos bloques como iguales y no subordinados a aquel que es el dueño de la casilla electoral. Sí, incluso desde hace mucho tiempo yo he escuchado de manera privada a muchos miembros de la coalición nacional decir que la casilla de Ciudadanos por la Libertad es la casilla, cosa que yo comparto evidentemente. Yo creo que se va caminando a un proceso de negociación donde efectivamente se pueda llegar a un acuerdo. Este pronunciamiento que se hizo en contra de la contrarreforma electoral es un buen indicio donde ya las distintas organizaciones políticas empiezan a firmar documentos juntos y proclamas y pronunciamientos. Yo decía en mi discurso de la inscripción de la candidatura de que hay que moverse de la firma de documentos, lo cual está bien, a la acción concreta. La acción concreta en este momento tiene que ser la conformación de una estructura, una alianza electoral, una plataforma electoral que integre a la inmensa mayoría de las fuerzas opositores nicaragüenses. Porque un elemento fundamental acá es no solamente que ir en tucos divide el voto en distintas opciones, pero para mí lo más fundamental, Carlos, es que la gente tiene que motivarse, la gente tiene que esperanzarse. Como dice el lema en mi campaña, la esperanza nos mueve, nos mueve la esperanza. Y esta unificación lo que permite es que efectivamente se movilice la gente el 7 de noviembre porque las condiciones van a estar bien complejas, bien difíciles y por lo tanto yo estoy invitando a que ese día 7 de noviembre se convierta en una gran marcha como las que hacíamos y las que vamos a volver a hacer en Nicaragua en el futuro, para que ese 7 de noviembre toda la gente pueda ir a votar y ahí se pueda vencer el tema del fraude. ¿Cuál es el siguiente paso? Suscribieron ese documento pero ni siquiera han hablado cara a cara. ¿Pueden las principales fuerzas políticas que suscriben este documento concertar al menos una unidad en la acción? Yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, una unidad en la acción que debe estar ya trabajándose es el ejército de personas para defender el voto. Más de 120 mil personas necesitamos, ya deben de estar capacitadas, deben de estar alineadas a dónde van a ir en los centros de votaciones. Estos elementos de preparación tienen que ponerse sobre la marcha porque la dictadura ya los está haciendo. Pero estás hablando de defender un voto cuando la mayoría de la población está unos presos, otros casas por cárcel, incluso algunos precandidatos como tu persona. ¿Se puede pensar en ir a votar bajo este estado policial? No. Estas condiciones no son condiciones para ir a votar. Lo que estoy diciendo es que tienes que prepararte en caso de que vayas a ir a votar. Yo creo que entre unos dos meses lo más se va a tener que tomar una decisión. Y aquí estoy hablando en términos generales, no me gusta poner mucho el tema de las fechas, pero vamos a tener que tener una discusión seria sobre ir o no ir a las elecciones porque evidentemente estas son condiciones muy precarias. Yo en lo personal creo que participar siempre tiene una ventaja porque puedes ir documentando el fraude, puedes ir documentando el tema de la persecución, puedes estar documentando el tema de los presos políticos, el acoso, tener managua por cárcel, etc. Si simplemente no participas se quita ese elemento de denuncia. Entonces yo públicamente he expresado que como una forma de lucha, como una forma de rebelión y desafío a la dictadura hay que estar participando en el proceso. Ahora, todas estas fuerzas están rechazando rotundamente la reforma electoral del FSLN, pero la dictadura ni siquiera se ha dado por enterada. ¿Puede la Alianza Ciudadana relanzar la resistencia cívica y ejercer otros elementos de presión o crees que basta con estas gestiones de tipo político para que Ortega sea una reforma electoral? Yo he hecho un llamado a la desobediencia civil y a la manifestación cívica y pacífica. He estado participando en Piqueta, haciendo lo que se tenga que hacer, Carlos. Obviamente las condiciones de represión son bien fuertes. Hemos visto cómo están Managua y los distintos puntos de Nicaragua militarizados por la policía orteguista. Impidieron la misa de Franco, echaron preso a sus familiares, Franco Valdivia en Estelí, acosan al padre Edwin en San Miguel. Cualquier tipo de acción, por muy pequeña que sea, es grande en realidad. Yo invito a la población a que efectivamente luche en contra de esta contrarreforma electoral porque es muy dañina a los intereses del país, a los intereses del pueblo nicaragüense. Pero hay que reconocer también que la gente está bajo el asedio policial y es bien difícil. Y lo que yo visualizo, Carlos, es un proceso gradual donde efectivamente más actos de desobediencia. En el 18 y 19 se dieron, de abril, se dieron más actos de desobediencia a lo que en realidad estábamos esperando a pesar de la represión. Pero esto hay que continuarlo y seguirlo intensificando. Tu involucramiento de hielo en la lucha cívico-política empezó a partir de la rebelión de abril cuando el sector empresarial te delegó como director de Funides, como parte de la delegación empresarial en el diálogo nacional que después se integró en la alianza cívica. ¿Esta precandidatura presidencial tuya ahora representa el sector empresarial? Representa los intereses del pueblo de Nicaragua en toda su integridad, donde hay pequeños empresarios, medianos, grandes, sector social, estudiantes, campesinos. En realidad yo considero que mi precandidatura, familiares de presos políticos y asesinados, en mi candidatura le he querido imprimir ese sentimiento de esperanza que debe haber entre todos los nicaragüenses. Obviamente vengo de una tradición de servicio público. Yo he estado más asociado al servicio público, al centro de pensamiento que al sector empresarial mismo. Aunque sí creo y estoy convencido que el sector privado es el motor del desarrollo económico. Por eso es que mi plan de gobierno tiene un elemento muy fuerte en el tema de generación de riqueza a través de la generación de empleo y el crecimiento económico. De tal manera que es una representación más amplia que esa. El modelo de diálogo y consenso, como lo bautizó el gobierno y el COSEP, que más bien era una alianza corporativista, colapsó por las vías de hecho entre el 18 y el 19 de abril cuando empezó la matanza. Sin embargo, de parte del liderazgo empresarial no hubo, o al menos hubo poca autocrítica valorando lo que significó eso para el proceso de consolidación de la dictadura. ¿Cuál es tu posición como precandidato presidencial sobre esa alianza gobierno empresario? En primer lugar, aclarar de que cuando ese modelo estaba dándose, como director ejecutivo de Funide y la organización en sí, y yo en lo personal, criticábamos el modelo. No en el sentido de que el gobierno hable con el sector privado. Yo voy a ser un presidente que va a hablar con el sector privado como voy a hablar con el sector social, con los sindicalistas y con los distintos sectores de la sociedad nicaragüense. El problema fue que se obviaron temas importantes. Se obvió el tema institucional. No se habló del tema de las elecciones, de la observación electoral. O si se habló, se habló tímidamente. Entonces, yo creo que ahí fue donde falló el modelo. No necesariamente hay que satanizar de que por el hecho de tener pláticas, porque el Estado, todo Estado tiene un montón de políticas, acciones que afectan positiva y negativamente al sector privado. Entonces, yo no critico el hecho de que haya habido esa plática como concepto, pero sí el crítico de que no se pudo avanzar en el tema institucional y se quedó un poco en la parte trasera. Como decían ellos, ustedes encárguense de la generación de empleos y el crecimiento económico y nosotros vemos la política. Eso no funcionó. La falta de institucionalidad le pasó la factura al crecimiento económico. Esas son las palabras que expresamos en Funide en su momento. Pero, ¿hubo o no un intercambio de ventajas económicas para distintos grupos económicos, para el sector empresarial en general? Quienes hacían las leyes, la ley bancaria, la ley tributaria, eran prácticamente los empresarios y después eran endosadas por el gobierno. Bueno, como te digo, yo no fui parte de ese diálogo. Lo que conozco es lo que se ha comentado, pues, pero en lo personal no te podría dar más detalle de que si, cuál fue la naturaleza de esos beneficios, etcétera. Pero insisto, creo yo que un gobierno como el mío, que va a ser en el futuro, tiene que hablar y dialogar con los distintos sectores políticos, económicos, sociales, sindicales del país. Eso es parte de la función pública. Una de las cosas que estoy proponiendo es restablecer el COMP, que está en la Constitución y que sirva de caja de resonancia para poder tener un diálogo más fluido con distintos sectores de la sociedad nicaragüense que no vayan a estar en la Asamblea Nacional. ¿No se puede sustituir ese modelo en un gobierno democrático que al mismo tiempo tiene que enfrentar, por ejemplo, el tema de la fiscalidad en el país? Como lo digo en el primer pilar de mi plan de gobierno, la institucionalidad tiene que restablecerse. Esto no va a ser el trabajo de un solo presidente, Carlos. Esto va a ser un trabajo que va a tomar varias administraciones, pero comenzar con que se deben de quitar los privilegios de que exista gente encima de la ley. La ley debe estar pareja para todos, incluyendo el presidente, incluyendo los diputados, incluyendo los magistrados, etc. Entonces, igualdad ante la ley, independencia de poderes del Estado, restituir la Contraloría General de la República para que sea un ente independiente y que fiscalice. Todos estos elementos los ha destruido completamente Ortega y forma parte del primer pilar de mi plan de gobierno. ¿Cómo se puede desmantelar el poder de la dictadura bajo el supuesto de que Ortega pierde una elección, pero preserva una cuota de poder? ¿Cómo se desmantelen las mafias, los paramilitares, el control que tiene el partido de gobierno de toda la estructura del Estado desde abajo y su poder económico? Con la aplicación de las leyes. En realidad, la intervención del Frente Sandinista tiene que ver por el lado político, que están bastante débiles. Es decir, ya cada vez se ven militantes, una militancia más vieja, más desgastada, más resentida, más apagada. Eso se debe de vencer con la unidad política y ganar de honrón en términos de votaciones. La parte económica también tiene que ser investigada. ¿Qué ha pasado con todos los fondos venidos de Venezuela? Una investigación sobre eso, porque en realidad ahí hay un poder de Ortega muy fuerte con todas esas mafias y todas esas empresas que se han hecho producto de la cooperación venezolana. Y luego está la manipulación estatal de las estructuras partidarias. Esa gente se va a ir. Los secretarios de los consejos de liderazgo sandinista, esos van a ser los primeritos que se van a ir, porque esos son espías y han desbaratado la funcionalidad pública. Esas personas han sido sicarios, han sido operadores políticos que le han generado un enorme daño a la función pública. Los funcionarios que están haciendo su trabajo se van a quedar, independientemente de cómo piensen, pero los que están ahí para vigilar, para llevar a la gente a las rotondas, para hacer trabajo político partidario, esos se van a tener que ir. Se van a tener que ir y muchos de ellos van a tener que enfrentar la justicia, porque son responsables de crímenes. Tu propuesta programática insiste en el desarrollo económico, con atracción de inversión, con desarrollo social para salir de la pobreza. Pero eso es lo mismo que propusieron y aplicaron los gobiernos democráticos anteriores a Ortega y no lograron reducir drásticamente la pobreza, no lograron ensanchar el crecimiento de los sectores medios en el país. ¿En qué fallaron? Primero no es lo mismo. Mi propuesta es diferente y la veníamos desarrollando un poco antes de la crisis, en la cual la propuesta es movernos de un sistema de producción basado en pocos productos de exportación. Ahí está concentrado el 80% de nuestras exportaciones. Mi propuesta es de que se promueva la inversión en el país para la entrada de nuevos sectores o la profundización y crecimiento de otros sectores que tengan lo que los economistas llamamos complejidad económica. Es decir, que el producto, en vez de ser café a granel, por ejemplo, sea ya el café acabado, listo para ser puesto en una tienda de alto valor en Italia. Que el turismo, que es un sector que tiene interrelaciones, complejidades económicas enormes con el transporte, con la educación, con la agricultura para la comida, con todos los demás sectores de la telecomunicación, de la economía, que estos tipos de sectores puedan incrementarse. Que el sistema de zona franca, que se hizo un enorme esfuerzo y realmente en el gobierno de Bolaños con el CAFTA, se logró duplicar las exportaciones producto de las entradas de maquilas. Ahora lo que tenemos que hacer es que estas maquilas, en vez de estarse yendo del país, que es lo que Ortega está recetando, es de que estas maquilas puedan producir artículos que tengan mayor valor agregado. Es distinto a lo que se ha venido haciendo antes. Pero el principal desafío del país es diseñar una nueva estrategia de desarrollo nacional o es una cuestión de tipo político. ¿Cómo lidiar con el tema de la justicia y con el tema de la democracia en unas condiciones en las que la dictadura, el orteguismo, sigue preservando el poder e intentando gobernar desde abajo? Bueno, es que todo está relacionado. Vos tenés que resolver el problema político primero. Tenés que salir de Ortega. Tenés que establecer la democracia como primer orden para que efectivamente el país vuelva a ser atractivo para los inversionistas. Y tiene que ser un tipo de inversionista que tenga estos intereses de traer empresas novedosas al país. Y por el otro lado, en el tercer elemento, tenés que tener una población nicaragüense bien educada, con salud, con vivienda. Y esos son los tres elementos que constituyen mi plan de gobierno. ¿Cómo puede la oposición ganar, vos dijiste, con un honrón, obtener mayoría calificada en el Parlamento? En las condiciones actuales que estamos hoy, que ni siquiera a menos de siete meses de la elección existe una plataforma, un frente político unido y un liderazgo claramente definido. Igual como hicimos el 30 de mayo, donde centenares de miles de nicaragüenses fuimos a marchar voluntariamente por la carretera Masaya, que terminó en tragedia por los crímenes cometidos por los paramilitares y los policías. De esa misma manera, voluntariamente, ir al centro de votación más cercano y hacer una marcha, una marcha silenciosa, que vengo anunciando, de que esa marcha silenciosa vaya uno a uno. No va a haber forma de que la dictadura pueda detener esa marcha silenciosa. Además de lo que se puede hacer, Carlos, en revertir la contrarreforma, en asegurar la observación internacional irrestricta, de que puedan haber magistrados del Consejo Supremo Electoral que tengan probidad y todos esos elementos de la reforma que las seguimos luchando. ¿Están iniciando formalmente una competencia con otros 10 precandidatos presidenciales? Unos se van a inscribir en la Alianza Ciudadana, otros están esperando en la Coalición Nacional, otros dicen que no se inscriben en unos u otros. ¿Qué haría distinto de ellos? En primer lugar, yo estoy muy satisfecho con lo que hice, porque es la responsabilidad de un precandidato inscribirse en una opción política y hay que tomar acciones. Yo lo decía el día de la inscripción, de que el tiempo se está acabando y que por lo tanto tenemos que tomar acciones. E invitaba a los demás precandidatos a tomar este tipo de acciones, a inscribirse, a participar, a competir sanamente, respetuosamente, porque tenemos que movernos de la firma de documentos, que está bien, a la acción en conjunto. Entonces yo espero que en las próximas semanas se den los debates públicos, se puedan levantar encuestas, que podamos comunicarnos con la población sobre cuáles son nuestros planes de gobierno. Yo soy el único candidato que tiene un plan de gobierno y que lo ha consultado por ocho semanas ya con distintos sectores de la sociedad nicaragüense y ha ido cambiando, incorporando sobre todo nuevas políticas de gobierno. Yo creo que estamos haciendo un ejercicio democrático en circunstancias de dictadura. Estamos ejerciendo la democracia como oposición en una dictadura y eso es un buen ejemplo para que la gente pueda ver y recordar lo que significa política en democracia. ¿Puedes salir de tu casa a hacer campaña? No, tengo Managua por cárcel, trato de hacer cosas por internet, por Zoom. Tengo un segmento de Zoom con Juan todos los miércoles a las seis de la tarde que me ha resultado muy, muy, muy bueno porque la gente participa de una manera, interactúa con el candidato de una manera más íntima, más directa. ¿Dónde voy? Me sigue la policía y evidentemente esas no son condiciones para hacer política. Voy a seguir presionando para que este asedio totalmente arbitrario, totalmente ilegal, no se convierta en una normalidad, sino que se convierta ya en un episodio del pasado. Ya llevo siete meses en esto. La herida más profunda que dejó en el país la represión de abril, mayo, junio y julio es la matanza a más de 320 personas asesinadas, miles de heridos y lesionados, 1.600 detenidos políticos, 100.000 en el exilio que demandan verdad y justicia. Fundamentalmente piden no a la impunidad. ¿Qué le responde? Está ya en mi plan. Yo le mandé a la Asociación de Madres de Abril, antes de la declaración que ellas dieron de la importancia que los candidatos nos pronunciemos sobre este tema, ellas tenían mi plan de gobierno donde lo digo claramente. Y lo venimos diciendo desde el tiempo de la segunda mesa de la negociación con la dictadura, que nosotros asumimos las políticas de las acciones, los compromisos de la Asociación de Madres de Abril, poner a la víctima de primero. No puede haber impunidad, no por un sentido de revancha, sino por un sentido de cortar el ciclo de la violencia. Los paramilitares que están ahorita libres tienen licencia de matar porque saben que pueden hacer lo que quieren y la justicia no está ahí. Va a haber justicia para que estas personas paguen por sus crímenes y demos ejemplos como sociedad que está totalmente aborrecible todos esos crímenes y es condenable y van a ser condenados. Para que ese ciclo de violencia que Ortega volvió a reactivar se rompa para siempre, para que nuestros hijos, nuestros nietos no vuelvan a vivir la violencia. ¡Justicia! ¡Justicia! Eso es lo que dice Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial inscrito en la competencia interna de la Alianza Ciudadana. Continuamos con Violeta Granera de la Coalición Nacional y los primeros pasos de una alianza electoral opositora. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Esta semana las principales organizaciones opositoras del país, organizadas en torno a la Coalición Nacional y a la Alianza Ciudadana, se unieron para rechazar el proyecto de reformas electorales del Frente Sandinista. Conversamos con Violeta Granera de la Coalición Nacional sobre la expectativa que existe en el país en torno a una posible alianza opositora para presionar, enfrentar y derrotar a la dictadura Ortega Murillo. Y esto fue lo que nos dijo. Violeta, esta declaración conjunta que suscribieron las organizaciones de la Coalición Nacional y de la Alianza Ciudadana rechazando la reforma electoral del FSLN ha generado algunas expectativas entre el electorado azul y blanco. ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, yo creo que efectivamente este es un cambio de timón en la dirección correcta. Creo que ha sido muy importante que hayamos suscrito ese documento que si sumamos, que tiene antecedentes, ¿verdad? Con el documento que firmaron los candidatos y candidatas a la presidencia y con el documento que acaba de sacar el JEPRE. El antecedente es ese, un esfuerzo que hicimos porque hubiera una sola firma, un solo documento. Eso no se logró en este momento, pero significativamente demuestra que cuando hay voluntad y cuando se entiende la necesidad de unidad se puede ir avanzando. Los siguientes pasos son definitivamente avanzar en el tema de la alianza electoral. Probablemente esa alianza electoral tiene que estar lista en mayo. Este rechazo conjunto a las reformas del régimen abre esa posibilidad, pero hay que acelerar el paso. Ahora, si están de acuerdo en esos objetivos, ¿qué les impide reunirse cara a cara y acordar una estrategia, una posible unidad en la acción? Yo creo que esto ha sido un proceso complicado, Carlos Fernando, por razones que no tienen mucho que ver con el interés nacional. Nosotros en la coalición nacional tenemos rato de estar insistiendo en que hay que sentarse. Yo creo que este documento abre esa posibilidad. No creo que haya obstáculos reales para hacerlo. Y sobre todo, la imperiosa urgencia que tenemos de resolver este asunto y el entusiasmo que generó, lo que la gente ha venido demandando desde hace tanto tiempo, nos tiene que facilitar el que nos sentemos pronto ya a acordar asuntos concretos, entre ellos la estrategia para empujar las reformas que necesitamos. Hace un momento, en este programa, Juan Sebastián Chamorro hablaba de la competencia interna en la Alianza Ciudadana para seleccionar el candidato presidencial en la que él está participando. ¿La coalición nacional va a proceder a convocar a su propia elección interna? Nosotros tenemos ya un mecanismo, un documento que establece los elementos claves para el procedimiento, para el método nuestro. No lo hemos querido impulsar todavía porque estábamos con la expectativa de que pudiéramos hacer un solo proceso, que es lo sensato, en mi opinión, y que inclusive hemos dicho que se podría hacer este proceso en el marco de la Carta a Nicaragua primero, que firmaron todos los candidatos, salvo los últimos, que perfectamente, creo yo, podrían firmar, y eso evitaría que hubieran dos procesos paralelos, uno de un bloque y otro del otro. Eso es lo que estamos discutiendo en este momento. Pero si esto no se logra, pues sí, nosotros ya tenemos listo un procedimiento que le pone el mayor peso a la voluntad popular, es decir, a las encuestas, a la opinión de la gente. Y creo que esto también es un elemento que destraba la posibilidad de una alianza electoral cuando le damos el poder a la gente y no pretendemos que sean las cúpulas de las organizaciones las que decidan. Si la Alianza Ciudadana escoge un candidato por un lado y usted otro, ¿cómo van a elegir el candidato único? ¿Van a ir a una tercera elección o van a competir por separado ambas alianzas? Bueno, nosotros en la coalición estamos clarísimos, Carlos Fernando, que sería una máxima irresponsabilidad con el pueblo de Nicaragua, con el sufrimiento del pueblo de Nicaragua, el ir en dos bloques. Aquí sí o sí tenemos que encontrar la forma de hacer una alianza electoral entre el PRD, que es el Partido Nacional de la Coalición Nacional, y C por L, que es el Partido Nacional de la Coalición Ciudadana. Lo ideal sería no tener que estar perdiendo el tiempo. Estamos trabajando y luchando porque eso no sea así, porque podamos hacer un solo proceso. ¿En la construcción de ese vehículo electoral es una alianza entre iguales? ¿Son todos pasajeros con el mismo boleto o hay pasajeros de primera, segunda y tercera clase? Yo creo que la Nicaragua de ahora está exigiendo un cambio en la manera de hacer la política tradicional. Aquí ni los partidos políticos ni nadie realmente puede arrogarse un esfuerzo que ha sido principalmente del pueblo de Nicaragua. Es el pueblo de Nicaragua el que se ha expuesto, el que ha sufrido, el que levantó esta revuelta. Y los partidos políticos únicamente y las mismas organizaciones somos vehículos, algunos institucionales para el tema electoral y otros para la participación ciudadana que logre involucrar a toda la población y que entusiasme a la gente por dar esta batalla. Entonces no creo que es el momento de estar haciendo calificaciones entre nosotros. ¿Cómo van a seleccionar a los candidatos a diputados? Le preguntamos a la Alianza Ciudadana y dice, ese tema no lo hemos tocado. En la coalición existe en algunos sectores, en la Unidad Nacional, por ejemplo, una lista de precandidatos que están dispuestos a ir a una competencia. ¿Pero cómo los van a seleccionar? Sí, nosotros en la Unidad Nacional tenemos un procedimiento absolutamente democrático, tal es el compromiso que tenemos en la Unidad Nacional. Es un procedimiento de postulaciones, que es lo único que ha habido hasta la fecha. Va a haber un periodo de impugnaciones, creo que estamos en ese momento. Y luego va a haber una elección a través de un colegio electoral que tenemos en la Unidad Nacional con 10 miembros de cada una de las organizaciones. O sea, un colegio electoral de 2.000 personas, que son las que van a votar por los postulados a esos cargos de servicio público. ¿Cómo lo van a hacer las otras organizaciones de la coalición nacional? Pues todavía no sabemos. Pero al final van a pasar por un procedimiento democrático, público, como el que estamos haciendo para las candidaturas a la presidencia. Es decir, no importa de dónde vengan, lo que nos interesa a nosotros, es que la gente confíe en esas personas. Y eso solo se puede hacer consultándole a la gente. ¿Van a negociar cuotas de ubicación de candidatos a diputados entre Ceporel, el PRD, la Alianza Ciudadana, la coalición nacional? ¿Por qué se resisten a hablar de ese tema? No, no hay resistencia. Lo que no ha habido es posibilidad de sentarnos, como hemos estado demandando desde hace bastante tiempo. Yo creo que definitivamente tiene que haber una conversación al respecto, pero sobre la base de candidaturas que tengan respaldo popular. Esa es la clave, Carlos Ferrando. Al final no importa si los diputados van a venir de un grupo o de otro. Lo importante es la idoneidad de esos diputados, que sean gente probada, proba, que no se vaya a vender al régimen y que pueda ser consecuente con el objetivo que en realidad todos compartimos, de pasar de esta dictadura a un periodo de transición democrática que tiene retos grandes. Estamos hablando de unas elecciones sobre las cuales no hay condiciones en este momento ni libertades públicas para reunirse, para movilizarse, ni tampoco un sistema electoral confiable. La coalición presentó a través de IATAMA 18 objeciones a la reforma del FSLN y asimismo 18 propuestas. ¿Tienen ustedes alguna expectativa de que el Frente Sanitarista, que controla la Asamblea Nacional, aceptará hacer una reforma electoral democrática? Mira, esto no es un asunto para nosotros de expectativas, sino de derecho, de forzar, de empujar. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que dar la batalla para lograr apertura y tener unas elecciones como las merecemos y como lo establece la Constitución de la República. Por eso no podemos quedarnos inactivos. Tenemos que hacer no solo el rechazo a ese adefecio jurídico que presentó el régimen, sino también la propuesta, que además es una propuesta de enorme consenso, Carlos Fernando, no solo a nivel nacional, sino también recoge todas las propuestas que están en la resolución de la OEA y en el planteamiento de la Unión Europea. Para la población que se dirime en este dilema, ¿vale la pena votar si se van a robar el voto? ¿Vale la pena votar si no habrá observación electoral? ¿Qué es lo más importante de esas reformas que están demandando? Nosotros nunca hemos dicho que vamos a ir a unas elecciones, a una farsa o a un circo electoral. Estamos peleando porque sean unas elecciones que por lo menos nos den el resquicio, el espacio para defender el voto ciudadano. De otra manera, eso no tiene ningún sentido. Ya tenemos bastante experiencia en las farsas electorales. Nosotros creemos que hay varios puntos, pero para resumir, uno que tiene que ver, lo primero es la despartidialización del Consejo Supremo Electoral. No solo el cambio de magistrados, sino toda la estructura del Consejo Supremo Electoral. Tiene que revisarse el padrón electoral. Tiene que haber verificación ciudadana para tener transparencia. Tiene que haber observación nacional e internacional irrestricta y tiene que haber una clarificación sobre la gran discrecionalidad que en este momento tiene el Consejo Supremo Electoral en cuanto a las normativas. Pero además, se necesita atender el tema de sedulación. Creo que esos son quizás los aspectos más importantes. Por supuesto, esto presupone que no se apruebe esa oprobiosa propuesta del Frente Sandinista que no solo no recoge ninguna propuesta, sino que más bien significa un retroceso en cuanto a las posibilidades de libertad y de transparencia en un proceso electoral. El 18 y 19 de abril, conmemorando tres años de las protestas y protestando también contra la masacre, hubo muchas expresiones de protestas en distintas partes del país. También hubo más de 300 agresiones, violaciones a los derechos humanos, decenas de detenciones y agresiones contra incluso familiares de las víctimas de la represión. ¿Puede la resistencia cívica ejercer presión hoy en esas condiciones para arrebatarle al régimen esa reforma electoral? Bueno, es bastante difícil, como lo hemos visto. Aquí la resistencia ciudadana jamás ha muerto. Aquí está viva la llama de abril. Y eso, esta conmemoración y los hechos que acabas de mencionar te demuestran que está latente, que la gente quiere manifestarse, pero sobre todo que hay una voluntad de lucha en el pueblo de Nicaragua frente a un régimen que no tiene ningún límite para reprimir y para abusar y maltratar y violentar los derechos humanos. Pero esto va a seguir, Carlos Fernando. Yo creo que el tema de la unidad de todos, el tener bien clara la estrategia, el tener un mensaje político claro, el tener una candidatura única, nos va a ayudar mucho a que la gente pierda ese natural y razonable temor de salir a las calles cuando tenemos un estado de sitio de facto. Pero también es importante que en este esfuerzo que está demostrado que el pueblo de Nicaragua sigue haciendo, que todos seguimos haciendo juntos, se conjugue el esfuerzo de la comunidad internacional. Nosotros estamos empujando porque se apruebe esa ley, renacer, porque vengan más sanciones, porque a pesar de que el régimen ha querido aparentar para su clientela interna que no le importa ni le afecta, lo cierto es que sí es un medio de presión importante y la prueba está que fue prácticamente una plañidera la que hizo Ortega en este último evento internacional pidiendo que le suspendan las sanciones. Lo que acabas de decir, demandando el aislamiento de la dictadura, sanciones, es objeto según las leyes del régimen de sanciones para vos, de inhibiciones a tus derechos políticos y seguramente para otros miembros de la oposición. Bueno, probablemente, pero ¿quién digo miedo? A mí no me importa. Probablemente, yo no sé si voy a ser candidata de algo, pero en todo caso jamás voy a dejar de decir lo que pienso y estoy segura que todos estamos en la misma sintonía. Es más, hay una propuesta de los candidatos a presidente que espero que se concrete pronto, de que si inhiben a uno, los inhiben a todos. Y esa es la posición que debemos de tomar. No podemos bajar la cabeza ante las arbitrariedades y las imposiciones de este régimen. Una última cosa. Mañana, nuevamente, la representación de Yátama en la Asamblea va a presentar una propuesta de candidatos a magistrados para el Consejo Supremo Electoral de parte de la Coalición Nacional. ¿Quiénes son esos magistrados? Hay personas muy respetables en esa lista. Todavía estamos... no quiero tampoco decir ningún nombre porque todavía estamos hablando con la gente y el argumento que estamos dando para que se acepte esto es justamente que tenemos que demostrarle al pueblo principalmente que sí hay personas capaces, idóneas, apropiadas del tema, listas a servirle al país en un cargo que va a ser de la mayor importancia para el futuro del país. ¿Le daría confianza a la gente ir a una elección si Ortega le concede a la oposición un magistrado, dos magistrados, dicen algunos, manteniendo el control de todo el aparato partidario hasta las juntas receptoras de votos? Yo te acabo de dar una lista más o menos no exhaustiva de cuáles son las propuestas que nosotros hacemos. Entre ellas, la despartidarización de todo el sistema electoral. Esto del cambio de magistratura es un aspecto nada más importante pero lógicamente insuficiente. Yo no creo que ninguna de las personas en las que hemos pensado vaya a querer hacerle el juego a Ortega aceptando un cambio que sería absolutamente cosmético. Este viernes 23 de abril, en el Día Mundial del Libro, el Festival Centroamérica Cuenta, que preside el escritor Sergio Ramírez, reunió de forma virtual a 19 creadores, poetas, novelistas y cantantes de América Latina, Europa y Estados Unidos para leer uno de los poemas emblemáticos de Rubén Darío, Canción de Otoño en Primavera. Veamos esta lectura coral en el homenaje a don Miguel de Cervantes William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Canción de Otoño en Primavera Rubén Darío Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer Plural ha sido celeste, historia de mi corazón Era una dulce niña en este mundo de cielo y de aflicción Miraba como el alba pura, sonreía como una flor Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor Yo era tímido como un niño y ya naturalmente fue para memorizarme De los días y salome Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer Y más consoladora y más halagadora y expresiva La otra fue más sensitiva cual no pensé encontrar jamás Pues a su continua ternura una pasión violenta unía En un peplo de gasa pura una vacante se envolvía En sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como a un bebé Y te mató triste y pequeño, falto de luz, falto de fe Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer Otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión Y que me roería loca con sus dientes mi corazón Poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad Mientras eran abrazo y beso síntesis de la eternidad Y de nuestra carne ligera imaginar siempre un Edén Sin pensar que la primavera y la carne acaban también Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer Y los demás en tantos climas, en tantas tierras siempre son Si no pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón En vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar La vida es dura, amarga y pesa, ya no hay princesa que cantar Más a pesar del tiempo terco, mi sede de amor no tiene fin Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer Más es mía el alba de oro Más es mía el alba de oro Más es mía el alba de oro Y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en La Última Mirada News Hola bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié Buenas noticias, los precandidatos presidenciales de oposición finalmente se unieron ¿Para firmar un comunicado? El reciente pronunciamiento conjunto suscrito por precandidatos opositores Demuestra un primer paso de unidad entre las fuerzas democráticas Según el político Félix Maradiaga Un preámbulo esperanzador, algo que muchas personas y sobre todo el pueblo de Nicaragua Viene insistiendo desde hace rato, que es la unidad de las distintas expresiones de oposición Sí, pero lo que queremos es unidad alrededor de un candidato único Y lo que tenemos es un comunicado contundente Firmado por 50 organizaciones rechazando el proyecto de reforma a la ley electoral Promovido unilateralmente por la dictadura de Daniel Ortega Creo que podríamos haber adivinado que estaban en contra de la reforma, ¿verdad? Que a pesar de las diferencias políticas que en algunos puntos podamos tener Las coincidencias son la mayoría Y para resaltar esas coincidencias, la próxima semana se espera que los precandidatos firmen un comunicado Donde se ponen de acuerdo en que el fuego quema, el agua moja, el viento sopla Y la tierra puede ser confiscada en cualquier momento Y para la elección del candidato único, esperen sentados Este viernes se celebró el Día de la Tierra Y como el planeta no ha sufrido lo suficiente, Daniel Ortega reapareció para arruinar la fiesta con su presencia Cambio climático es el punto determinante para poder abrir las puertas A probabilidades de sobrevivencia de la especie humana Yo no sé ustedes, pero creo que la pareja de criminales de lesa humanidad No se ven muy contentos de estar en ese rosal El hermano Bruno Rodríguez de la hermana República de Cuba Y escucharemos las palabras también del hermano Nicolás Maduro Moro Presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela Y hablamos del representante del primer ministro de Roosevelt Que hemos escuchado Se las tira el Capitán Planeta Pero en sus recientes 11 años de gobierno Los colonos han invadido el 60% de las tierras indígenas mayanas a unías Que conforman el corazón de la Reserva de la Biosfera de Bozahuas Puede desplegar a un verdadero ejército de policías Para mantener ilegalmente secuestrado en sus casas a los opositores políticos Pero no puede sacar a los colonos autores del despale de Bozahuas ¿Por qué será? No hay pensamiento En la cúpula de los países desarrollados Para tratar estos temas Agudizan el dolor y la violación de los derechos humanos En los pueblos que agreden Con sanciones Y que agreden también Con ocupaciones militares Y lógicamente Nicaragua es víctima de esas sanciones Ya decía yo que no bastaba el amor a la tierra Para sacar al dictador de la cama La breve aparición de Ortega Se manifiesta después de 31 días de ausencia total de la vida pública Si los países de El Alba No hubieran inventado este foro de reencuentro con la Pachamama Cuidado que no lo vemos sino hasta el 19 de julio Sea la madre tierra Como todos sabemos La comunidad mundial lo sabe Lo señala Pero Están de por medio Los intereses Del modelo Económico Que Se ha establecido en el planeta Pero claro No sienten el vacío que deja la ausencia de Ortega Porque la vicedictadora Rosario Murillo Lo llena con palabras Palabras Y más palabras Nadie es perfecto Pero Debemos tener Conciencia De que La evolución La transformación Es un deber Un deber De cada uno En este plano de vida Donde el aprendizaje Debe ser Continuo Porque nadie es perfecto Puede parecer que Murillo está ensayando Para dar el peor TED Talk De la historia Pero no Únicamente está utilizando Tragedias recientes Para lanzar sus indirectas envenenadas Todo el tiempo También viendo A través de los medios de comunicación Tanto dolor En tantos países Donde suceden Desgracias Y desgracias grandes Ella está hablando De Estados Unidos Pero lo que dice Suena demasiado familiar Se los voy a ilustrar Con imágenes de archivo Para que vean A lo que me refiero Todos los días Oímos hablar De tiroteos De lo que llaman Brutalidad policial Todos los días Oímos hablar Del uso De armas de guerra De la manera Más inesperada En ambientes Sociales Pacíficos De repente Alguien Que tal vez Perdió la cabeza Se lleva la vida De 11, 12 personas Cuánto dolor Cuánto sufrimiento ¿Por qué la vicedictadora Se hace la de apeso Y trata de desviar La atención Hacia los problemas De Estados Unidos? Tenemos la tendencia Los seres humanos Solo queremos ver Paja en el ojo ajeno Y no vemos la vida En el propio Ni que lo diga compañera Para finalizar La alcaldía de Managua Inauró este martes La maqueta De la familia ancestral De Acahualinka Con motivo De la resistencia Indígena Contra la conquista Española Vamos a contar Con esta maqueta Educativa y didáctica Donde los muchachos Ya se van a poder Llevar una idea Se van a llevar Una idea equivocada La alcaldía de Managua Inauguró una maqueta Alusiva a las huellas De Acahualinka Que al mejor estilo De la dictadura Resulta bastante Revisionista Empecemos porque La resistencia De los pueblos indígenas Contra la colonia española No tiene nada Que ver Con las huellas De Acahualinka El hallazgo Arqueológico Se realizó En 1878 Y los expertos Calculan Que pueden tener Una edad De entre 1748 A 6128 Años Antes De la fecha De su descubrimiento Según la alcaldía Son un emblema De la resistencia Indígena Desde antes Que existiera España Y Nicaragua Pero sigan Sigan Quiero aclarar Que esta maqueta No está hecha Al arbitrio Artístico Es decir No es creatividad Artística Menos mal Que lo aclaró Porque parecen Barbie y Ken Edición étnica Esta maqueta Fue elaborada Por un conjunto De compañeros científicos Arqueólogos Historiadores Historiadores como El señor Que cree que Alguien le entregó A Roosevelt La cabeza De Sandino En una bandeja La compañera Rosario Murillo Tiene un gran interés En que ejecutemos Unas investigaciones Para confirmar Si todo esto Es cierto Y los animalitos Que vemos acá El venado La zarigüeya El pato chancho Son reales En el contexto De la huella ¿Y no hay ardillas? Recuerden que hay Un estudio ya Elaborado Por la municipalidad Capitalina Para convertir Todo este sitio Histórico En un museo Con todas las de ley Ah pues si También hay ardillas Buenas noches Así llegamos al final De esta semana Y recuerden Que aún pueden bajar De forma gratuita En confidencial.com.ni El libro digital Los crímenes De lesa humanidad De la dictadura Ortega Murillo Gracias a todos Los medios Radiales Televisivos Y digitales Que se enlazan Con nuestra señal Y si aún no lo han hecho Suscríbanse A nuestro canal de video En YouTube Confidencial Nica Síganos en Twitter A lo largo De la semana Y si desean Recibir todos los días Información verificada Con las alertas Noticiosas De confidencial Los invito A suscribirse De forma gratuita Al número de WhatsApp 85771820 Nos vemos el próximo miércoles En esta noche Siempre a las 8 de la noche Buenas noches